D-D-D-Domínica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Bueno, el toque de queda está en el gobierno, todo el que está en el gobierno debe estar alineado. Dice, bueno, pues que todo el que está en el gobierno tiene que estar alineado con los principios de eficiencia como de transparencia Del gobierno de los funcionarios que no se adapten a esos entonces, pues han salido y que no tendrán que salir Dice así, expresó el presidente Luis Abinader durante la entrevista realizada por la periodista de Univisión 41, Esperanza Ceballos Agrega que lo importante es la decisión firme del gobierno de convertir la República Dominicana en un país más transparente y eficiente Así, bueno, pues lo dijo Luis Abinader, ustedes saben que tuvo una entrevista en Univisión Sí, claro, con la periodista Esperanza Ceballos, buena, dominicana El gobierno tiene que estar alineado con los principios de eficiencia como de transparencia del gobierno de los funcionarios Los que no se adapten, esos entonces, pues han salido y los que no tendrán que salir Se van, se van, el que no se alinea se van Creo que también el presidente, aparte del decreto que emitió el fin de semana Sí, sí, sí La semana pasada, también está hablando de que va a revisar los organismos de inteligencia Si parece que le van a meter mano a los chivatos del país ¿Cómo así? No, así no, carajo No, digo yo Tú sabes que el golo, lo del golo es inteligencia todo el tiempo Él es de ahí y más para allá Yo sé, yo te llamo a ti los 14 para saludarte y los 15 para juntarnos Es un labor de inteligencia Es un labor de inteligencia Los 14 te hablantes y el 15 te di el pago Un rojo y el 16 no me acuerdo Hay un cafecito mañana, ya tú sabes, nos vamos a juntarnos mañana Ahora, hay que ver que tan bruto es el que te debe Para decirte que sí, que nos vamos a juntarnos mañana Pero carajo, yo escuché que hay 17 mil policías asignadas a personas Es que la institución no tiene control Llámatele a la policía Ah, pero tú eres el que está bien Eso está mal, eso que te acabo de decir Si tú dices que hay 17 mil personas Hay 17 mil policías Que están asignados No es que no tienen control Pues si están contabilizados, control tienen Si dicen que hay 17 mil Es porque tienen control Porque están contabilizados Ellos quizá Ellos quizá Exacto Ellos quizá lo dicen Bueno, no, nosotros lo asignamos No, ellos no vienen para acá Pero control tienen Yonguito se está haciendo eco Claro, Yonguito No, así dijo una vez Un director de la BNCD Dijo Hay tantos puntos de droga Sí Ya lo tenemos Pero ciérrenlo Bueno, pero el control Se llama Dirección Nacional del Control de Drogas Pero ciérrenlo Están controlados los puntos Sabemos dónde están Claro Que decía Que tú veas Ahí hay un negocio superensivo Y tú decías ¿Cómo así? Tres puntos de droga Súper Sí, sí, sí Esa es cosa Dímelo, Alfie Bueno, señores japoneses Usan mascarillas Hechas con pan de melón Ajá Sí, señor Así como lo escucha Con sede en Osaka, Japón Goku no Kimochi De la voz Claro que fue a mí Goku no Kimochi No, claro que sí Gracias Yo lo voy a dejar A ustedes Señores Dejen a Adolfi Que se desarrolle La famosa Esta La sede Este Goku no Kimochi De la voz Que le dio la famosa mascarilla de pan Al querer oler el pan todo el tiempo Se le ocurrió este curioso formato De mascarilla Quienes le dio la vida al modelo Fue una famosa panadería de la localidad Especializada en este pan de melón Con su interior hueco Para que puedas colocar tu boca y nariz Y su forma icónica hacia el exterior Comentando que esta mascarilla Tiene su grado de efectividad Incluso más que las de uretano Más que la de uretano Si ustedes se pueden Sí, lo bueno de eso es que si tú te El problema Dejaste de tener la mascarilla Tú no mantienes Mira, su asistente Su asistente Llamado Junjo Es el encargado de comercializar Para la gran parte del cariño Claro Aquí nos conviene esa mascarilla Porque el pan está bien Está caro el pan Pero hablando Y externando esta noticia Que no tiene nada de importancia Eh No, Juan Carlos Dato, un dato Quizá Aquí no Aquí no tiene importancia Totalmente biodegradable Y comestible Comestible Bueno, el problema es que esa mascarilla Al otro día se pone Pero pasándonos en esta noticia Pasándonos en esta noticia Nos pone dura Eh ¿A qué te gustaría que oliera tu mascarilla? Siempre Por ejemplo Esto nace por la necesidad De que el El querer oler pan todo el tiempo ¿A qué te gustaría que oliera tu mascarilla todo el tiempo? A mentol A mentol Paine viejo Paine viejo Porque eso es solucionable Porque esto Esto Yo me imagino Yo me imagino El morenito Haciéndole Untándole una esencia de pan Y haciéndole El problema es que el pan Al otro día se pone como un palo de duda Claro Esas mascarillas de uso Pero una mascarilla que huela todo el tiempo mentor Te gritaría los ojos Porque acuérdate que con la respiración Te gritaría los ojos Pero está bien ¿A ti qué te gustaría? ¿A qué te gustaría? Hay una amiga de nosotros La amiga de nosotros La amiga de nosotros no iba Te están preguntando Ay mi madre Ella usa una licra Si La licra Eso es Eso no va a terminar Eso no va a terminar bien Eso no va a terminar bien Va feo Déjalo ahí Mira yo intenté que oliera chicharrón Lo hice un día que me comí uno Y no me gustó el olor No Señores Yo le voy a decir una cosa A lo que usamos mascarilla Luego de tomar cerveza Y comerla un ganiza Si Es peligroso Eso repite Eso te aturde Eso te aturde ¿A qué me gustaría por ejemplo Que oliera mi mascarilla? A lo que huele la llovista Eso tiene un nombre No eso tiene un nombre Que es la arena con la lluvia Que huele así A tierra seca No tiene un nombre Lo dijeron el otro día aquí Ese nombre A eso mismo En el caso suyo Al vaporicio En el caso suyo En la mía ya yo le puse mi perfume Sí Porque a veces Usted pone la mascarilla Porque la necesitas Dolby es muy temática Porque la necesitas Y otras veces Porque la otra gente Te hace que tú necesites La mascarilla Porque no llegan a su casa Hasta la noche Sí Voy a ponérmela Como una gente Mira que talita el cosillo Espérate la mascarilla Yo escuché Que cuando se vaya A quitar la mascarilla El uso obligatorio De la mascarilla Hay un grupo de feos Que van a hacer un piquete O sea que hay gente Que se ve muy bonita De ir para arriba O eres relajo Me ha pasado Que yo le digo O sea que veo personas Con mascarilla Y le digo Póntela No me acuerdo del día Adelante Harold Ay sí Primero quiero saludar A todos los gustosos Que están en YouTube Saludando Ahí está Llegó Fellito Por fin estaba retirado Sí Hay que darle cariño A todos los gustosos Que están a través de YouTube Mira Aquí en la ciudad de Nueva York Hoy se llevan a cabo Las elecciones Para elegir Quienes van a ser El próximo Alcalde Contralor Defensor del pueblo Concejal Y un sinnúmero De otros puestos Pero estas elecciones Son las primarias Como le llaman La primaria de allá Que es para elegir Quienes son los que van En noviembre Por alcalde Pero El que gane ahora Suponiendo En el caso del alcalde De la alcaldía De la oposición Tiene un 90% ¿Perdón? Sigue Andrew Cuomo Andrew Cuomo es gobernador Esa elección no va ahora La que va es El alcalde Bill de Blasio Es que casi se lo dan Por Lambert No, no, no El de Blasio Es que casi Casi está diciendo Bye bye Y está recogiendo Pero eso es para noviembre Y las urnas Van a estar abiertas Están abiertas Desde las 6 de la mañana Hasta las 9 de la noche En el día de hoy Así que pueden ir A ejercer su derecho Al voto Si no saben Donde ir A votar Simplemente Tienen que entrar A la página De internet De internet Del gobierno Y ahí ponen El cico Y el número De la casa Y le va a decir Donde tienen que ir A votar Pero es muy importante Que voten A hoy Porque eso es lo que Van a estar Ya en la boleta Para noviembre Que ahí sí es verdad Que ahí sí es verdad Que vamos a cambiar El alcalde El regidor El diputado Ah no Eso es allá Y en otra noticia Señores En otra noticia Bueno los señores Lo que tenemos que decirles A ustedes Es que Alkestream Alkestream está para ahí Para ti Para aliviar esos síntomas De la resaca A ti que bueno Pues te das unos traguitos Y al otro día Te sientas resacado Bueno pues Alkestream Boost Es para ti Recuerda que Alkestream Boost Es un producto especialista En salud digestiva Y es Bayer Si es Bayer Es bueno Ya volvemos No se mueva El gusto de las dos Te gustó el contenido De El gusto de las doce Que bueno Pues entonces Regalanos un like Y suscríbete A nuestro canal Para que estés al día Con todo el contenido Que tenemos Para ustedes También compártelo Para que tus amigos Puedan disfrutarlo También Que te parece Gracias